Hola, soy el Dr. Jesús Lozano Cárdenas, cirucano oftalmólogo, y hoy vamos a hablar de la ceguera. ¿Qué es la ceguera? La ceguera es la disminución de la capacidad visual. Se considera una ceguera legal cuando estadísticamente y por una revisión por oftalmólogo, se ve una visión menor a 20-200 o una disminución del campo visual o la periferia de 20 grados o menos. ¿Qué tipos de ceguera existen? Existen dos tipos, la ceguera reversible y la ceguera irreversible. Debemos de tomar las cosas a tiempo para que una ceguera que podemos tratar por medio de una cirugía o por medio de un tratamiento no llegue a una causa irreversible que ya no podamos tratar. La ceguera reversible generalmente se controla por medio de una cirugía, por medio de un tratamiento o por medio de anteo. ¿Qué nos puede llevar a una ceguera irreversible? En enfermedades como una retinopatía diabética, en donde el daño está muy avanzado y no lo diagnosticamos a tiempo y existe una cicatrización en la mácula o un daño importante, ya no es posible la reparación, ya nada más lo controlamos. Entonces, la importancia del diagnóstico oportuno. Enfermedades del nervio óptico y ahorita muy reciente y que debemos de tomar en cuenta es el glaucoma, que a partir de los 40 años debemos de empezar a detectarlo para evitar que perdamos campo visual, porque es una enfermedad sigilosa, y tratarla a tiempo y que no llegue a un daño irreparable. ¿Qué causa una ceguera reversible? La principal causa de esto es una catarata. La buena noticia es que con una cirugía de 10 minutos se puede quitar esa catarata, poner la lente intraocular y la persona recupera la visión a su 100%. Otra de las causas de ceguera reversible, tomando en cuenta que no alcanza a ver de manera adecuada, es que tiene un error de refracción o una graduación de miopía, hipermetropía o astigmatismo, que con una cirugía refractiva o con el uso de lentes o lentes de contacto la podemos controlar. ¿Cómo podemos prevenir una ceguera? Lo primero es el tamizaje visual. A todo niño recién nacido y en los primeros 28 días hay que hacerle un tamizaje en el que se detectan todas las posibles causas de una ceguera en un futuro y tratarlas a tiempo. La segunda son con tus revisiones anuales. Debemos de acudir al oftalmólogo para que detecte esas posibles condiciones que podemos tratar a tiempo y corregirlas de manera fácil antes de que lleguen a un problema más grave. Espero que esta información haya sido de utilidad. ¡Nos vemos!